Bien, me siento bien. Yo creo que para mí fue difícil después de Japón, después de la lesión, volver a encontrarme con el feeling en el campo porque no estoy al 100%, estoy jugando con dolor, tuve un E15 y forcé para estar en el primer partido. Me perdí antes en entrenos y el partido de Newell's y poco a poco me voy encontrando mejor físicamente, el tobillo ya no está tan inflamado y me deja hacer más cosas, pero bueno. Bueno, es una liga nueva, es una liga diferente. Yo creo que todos necesitamos nuestro periodo de adaptación y no solo el individual. Yo creo que todos como equipo lo estamos haciendo desde la pretemporada hasta ahora. Hemos ido cambiando y mejorando cosas, otras que nos quedan por mejorar y es el nivel de todo el equipo. Yo creo que el nivel ha sido bueno, pero que todavía tenemos margen de mejora. Siempre me gustaron mucho estos deportes, ya en Europa, en España me gustaban. Aquí pues tenemos la posibilidad de tener deportes diferentes que en España y de primer nivel. Así que yo encantado con mi familia de poder asistir y poder disfrutar de Miami en cuanto a los deportes en este sentido.